¿Cómo ve Turner el mercado de Paraguay? Bueno, en principio lo vemos que está en franca expansión. Desde hace un par de años han ingresado operadores de carácter internacional en el mercado paraguayo, lo que le ha dado una dinámica mayor y muy importante, ¿no? Y aparentemente va a continuar en un futuro próximo y lejano. Sí, actualmente estamos con 15 señales básicas y 3 señales HD. Una cuarta señal que estamos sacando ahora en HD que es Cartoon Network. ¿Hay alguna posibilidad, algún plan de poner alguna vez algún tipo de contenido local en Paraguay? Bueno, la posibilidad siempre está abierta. Hoy, en realidad, la empresa se está apuntando fuertemente a la producción de contenidos, lo cual no significa que en un futuro, si el mercado paraguayo lo justifica y lo merece, la empresa produciría, sin duda. Creo que ha tomado un protagonismo Paraguay en los últimos dos años dentro del mercado internacional de la comercialización de nuestra industria que no tenía. O sea que vemos de una manera muy auspiciosa este cambio de perfil que ha tomado el mercado paraguayo en este último tiempo, ¿no? Tenemos TNT Go, Space Go, y ahora en septiembre se está lanzando Cartoon Network Go, lo cual es un avance para distribuir señales en múltiples plataformas, ¿no? Ya sea en mobile, ya sea en tabletas, ya sea por internet. O sea que la empresa está buscando llegar con sus productos de todas formas y donde el consumidor quiera verlos, ¿no? De cualquier manera te adelantamos que ya estamos teniendo conversaciones con cable operador de Paraguay por esta plataforma. Estos servicios on demand están disponibles para Paraguay, como comentaba recién, pero bueno, es una cuestión de desarrollo del mercado y de la tecnología del operador para poder acceder. Y como decía Jorge, ya hay diálogos abiertos. Ustedes ya están conversando. Sin duda. Gracias. 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 Gracias.